Hola amigos, estoy fumando de té El Faro de Caliña Hemos venido porque lo hemos venido de mañana pero esta parte del Faro lo abren a las 4 de la tarde y son las 12 del día ahora mismo pero tenemos aquí un mirador para poderlo ver tenemos el mirador aquí hay mucha gente disfrutando aquí en lo que es el Faro tenemos que ir del Faro bueno amigos, espero que les haya gustado y estamos en comunicación desde aquí desde Caliña besos y abrazos, se les quiere mucho, besos besos amigos, cuídense y espero que vengan vosotros también a disfrutar de este paraíso terrenal que nos regala Calella dirección Blanes besos y abrazos, se les quiere mucho